El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado oficialmente tres cortos vídeos de la Marina, grabados en 2004 y 2015 con cámaras de infrarrojos, que muestran fenómenos voladores no identificados, después de que las grabaciones hayan circulado sin tener autorización desde 2007 y 2017. De hecho, en una de ellas puede escucharse al personal del Pentágono reaccionando con asombro a la rapidez con la que se mueve lo que están grabando, mientras otra voz especula con que podría ser un dron. En el comunicado emitido por el Departamento, la Marina estadounidense reconocía que los vídeos que ya eran de dominio público habían sido grabados por el Pentágono. Así, después de una revisión exhaustiva, se ha decidido su publicación, porque no revela capacidades o sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar de fenómenos voladores no identificados. Asimismo, el Pentágono pretende aclarar así si el metraje que ha estado circulando era real o no o si hay más imágenes en los vídeos.